¿Tienen que pagar los padres los errores de los hijos? Nunca imaginé que la vida de mi familia tomaría un giro tan oscuro y aterrador. La revelación de los crímenes de mi hijo dejó mi corazón roto y mi mente aturdida. Leonel Dahmer, el papá de Jeffrey Dahmer. El famoso asesino en serie Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, hasta ser apresado por la policía que reveló sus atroces crímenes. La historia de Jeffrey Dahmer se cuenta por sí sola, pero ¿qué hay de sus padres? ¿Cómo vivieron todo ese proceso sus padres? Bueno, Leonel Dahmer escribió un libro, A Father's Story, en donde contaba cómo abarcaba la culpa y la incredulidad de lo que había pasado. En su libro, Leonel Dahmer expresa cómo constantemente se golpeaba con la pregunta de si él era responsable de algo. ¿Habré sido yo culpable de que mi hijo fuera un monstruo? Es una de las preguntas que más atormentan a muchos padres, el hecho de si la vida desastrosa que haya tenido un hijo es culpa realmente de los padres. En cuanto a Leonel, la idea de que si él era el culpable de que su hijo fuera un monstruo, bueno, lo atormentó toda su vida, lidió también con la vergüenza y el estigma que acompañaron la revelación de las atrocidades que hizo su hijo. Leonel Dahmer trató de comprender la complejidad de la naturaleza humana y cómo su hijo, a quien conocía como un niño, se convirtió en un asesino en serie. ¿Cómo pudo alguien que conocí como un niño inocente convertirse en un asesino en serie? La culpa y la vergüenza se apoderaron de mí, preguntándome si podría haber hecho algo para cambiar el curso de los acontecimientos. Es muy difícil aquel momento en el que el padre tiene que responder por los errores del hijo. No solamente es en sí resolver el problema material, sino encima cargar con la conciencia de que, bueno, ¿habré yo construido este problema? Enfrentar la realidad de los actos de mi hijo fue un viaje doloroso hacia la aceptación y el entendimiento. La tormentosa culpa que sufrió el padre de Jeffrey Dahmer tiene su justificación. Leonel duró noches enteras pensando si era realmente su responsabilidad. La historia nos mostró que Leonel Dahmer no fue especialmente un mal padre, hubieron problemas en el matrimonio, divorcios que posiblemente pudieron afectar la perspectiva de realidad de Jeffrey Dahmer. No era especialmente abusivo, no era estrictamente exigente. Los reportes terminaron indicando que, de hecho, el papá de Jeffrey Dahmer era una persona que lo acompañó en ciertos momentos difíciles, que estuvo pendiente de él, especialmente en su época de joven adulto. Fue una persona que, a niveles normales, se preocupaba por su hijo. A pesar del horror, busqué respuestas y traté de encontrar un sentido en la tragedia que afectó a mi familia. Explorar la complejidad de la naturaleza humana se convirtió en una búsqueda constante mientras intentaba comprender lo incomprensible. Leonel Dahmer, el padre de Jeffrey Dahmer, es uno de los ejemplos más tristes y amargos de lo que puede ocurrir cuando tu hijo, por algún problema, por alguna circunstancia u otra, toma los caminos del mal. Leonel Dahmer tuvo que pagar con la culpa, tuvo que pagar con la vergüenza. Tener que soportar que muchos medios de comunicación de la época, programas de televisión, hablaran de él de una manera muy poco sensible, tratando de explicar el origen demoníaco de su hijo. Y muchas de las teorías apuntan a la crianza. Más desgarrador aún fue para el papá de Jeffrey Dahmer enterarse que su hijo había sido asesinado en la cárcel. Los reportes indican que el padre de Jeffrey Dahmer, de hecho, estuvo muy afectado por la muerte de su hijo. A pesar de todo lo que había hecho éste, el amor de un padre no conoce límites. Como bien se sabe, Jeffrey Dahmer fue asesinado por otro convicto en la prisión, dando fin a uno de los asesinos seriales más controversiales e interesantes de la historia. ¿Es justo que un padre pague por los errores de sus hijos? Bueno, Leonel Dahmer es el ejemplo perfecto de eso. No solamente tuvo que cargar con toda la responsabilidad de las acciones de su hijo, sino que, además, puso todo lo que él consideraba correcto y justo por debajo del amor a su hijo. Sin duda alguna es un tema muy interesante.